El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena presentó la oferta académica para el primer trimestre del año. En esta ocasión fueron abiertas las inscripciones para los programas técnicos en manejo ambiental y en producción agropecuaria. El municipio de Sonzón cada vez se ha venido consolidando como una zona de importancia en producción agrícola, pecuaria y ambiental. Es así que la administración ha venido haciendo alianzas y acercamientos con la institucionalidad, en este caso con el Sena, una institución del orden nacional que nos ha permitido y nos ha apoyado en esos procesos que venimos adelantando en la dinamización del crecimiento agropecuario del municipio de Sonzón. Actualmente, a través de una oferta para el primer trimestre del 2018, el Sena se vincula con dos programas, el técnico en manejo agroambiental y técnico en producción agropecuaria. Esto con el fin de que los jóvenes del municipio de Sonzón tengan una oferta educativa de formación y capacitación para que tengan la oportunidad de estudiar en su municipio, en su territorio e irse vinculando cada vez más a esos programas agrícolas y de desarrollo agropecuario que venimos adelantando en el municipio de Sonzón. Los jóvenes interesados en esta oferta educativa deben tener el sexto grado de escolaridad para la técnica en manejo ambiental y el noveno grado para la técnica en producción agropecuaria. La invitación es a que se acerquen, obviamente, al Sena y a la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente a inscribirse en estos programas. La idea es que en el transcurso de estos 15 días podamos hacer las inscripciones, enviar los listados al Sena y programar la reunión informativa que se requiere para finiquitar todo el tema de formación y capacitación y definición de horarios. Vuelvo y recalco que es de muchísima importancia que los jóvenes, no solamente de la zona urbana, sino también de las zonas rurales, se inscriban y participen en estas dos ofertas educativas que son del orden técnico y que de alguna manera van a permitir mejorar sus condiciones de formación, conocimiento. Y la idea es que en Sonzón cada día se vaya mejorando sus condiciones académicas relacionadas al sector agropecuario. Mayores informes en la línea telefónica 576-0000 extensión 44000.